Lo poco que confiamos los unos en los otros, lo muchísimo que nos cuesta confiar tanto en los demás como confiamos en nosotros, por esa sensación de control que es falsa, porque hemos empezado hablando de eso, de que todo se mueve, y todo se mueve y no hay control, no tenemos control, entonces es mucho más fuerte de alguna manera la inercia y la dinámica que creas con un equipo cuando le conoces y cuando sabes lo que estás haciendo que el otro, entonces a partir de ahí a mí me cambió la manera de ver el liderazgo y la manera de ver el trabajo en equipo. Soy John Cuervas Mons y esto es Intercambio Iónico, un podcast donde entrevistaré a algunos de los emprendedores y CEOs más importantes de España y Latinoamérica. Hoy hablaremos con Almudena Román, CEO de Banca Retail en ING, sobre el problema de agencia, la meditación como herramienta clave para conocer mejor a los demás y la necesidad de perder el control para liderar. Almudena ha tenido una carrera impresionante en ING desde desarrollo de negocio, directora de marketing hasta llegar a ser CEO de Banca Retail y además sigue creciendo en muchos aspectos. Quiero entender su camino, su preparación, sus habilidades más importantes, pero me gustaría empezar por el principio. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer de pequeña? Me gustaba, me gustaba, yo soy más de hacer, más de hacer, me gustaba leer, pero me gustaba también, creo que, por ejemplo, pues me gustaba construir, por ejemplo, mis, yo soy la mayor de mis hermanos y a mis hermanos a veces les regalaban, pues de Playmobil, ¿no?, los fuertes o el escalestric, construir todo eso para ellos me encantaba, las y coger las instrucciones o no cogerlas y hacer algo con todo eso me encantaba. Todo lo que tenía que ver con Lego, que también había unos juguetes que se llaman Tente en España que eran como Lego pero españoles, no sé, pues eso me podía pasar horas haciendo cosas. Me gusta mucho también leer y me gustaba mucho también actividades físicas, me estaba pensando y me gustaba mucho dibujar, ¿sabes? Que una cosa que me acordé, cuando me decías, Adriana, piensa cosas que reflejan como eres tú, pues me acordé que los libros de texto yo dibujaba en los márgenes y mi padre se desesperaba conmigo porque mis hermanos, mi hermano el siguiente tenía que heredar mis libros y yo era como que hacía ilustraciones, ¿no?, a los lados. Pero era mi manera de estar tranquila en clase, escuchando, era estar teniendo las manos en movimiento y nada, me sigue gustando, no lo hago más por diversión pero es verdad que muchas veces estoy dibujando, muchas veces, cuando estoy cogiendo notas, cuando estoy, la gente cree que estoy dibujando pero estoy escuchando porque es como que me permite tener la mente absolutamente en lo que me estás contando pero tener como una especie de, y no sé muchas veces en lo que estoy dibujando, estoy o haciendo una caricatura o haciendo a lo mejor como una especie de patrón de flores o de hojas o de lo que sea, pero es más una manera como de estar concentrada en lo que se está diciendo. Y si no, si el tema es muy denso, pues tomo notas continuamente también. ¿Y en qué destacabas cuando estabas en el cole, un poco ya más mayor, que era lo que crees que eras mejor? Pues yo creo que no era, que no era mejor en nada, yo creo que era buena compañera sobre todo y buena amiga. Y estudiando me gustaban mucho más las asignaturas en las que había que hacer ejercicios y había que hacer y si no ya me hacía yo resúmenes o algo, pero era más de hacer, si te había que hacer supuestos ejercicios, pensar en cosas que tenías como un poco que pintarrajear y pensar y entender, esa parte investigadora de las cosas me divertía bastante más. Es que siempre conectas además la parte esa de hacer con las matemáticas, con la parte más de ciencias que esa. El otro día me comentabas eso y claro, es verdad, es totalmente verdad. Al final las matemáticas son ejercicios, son cosas que tienes que resolver, son problemas, son ecuaciones. Caminos por los que tenías que no son. Pero nunca se me había ocurrido conectarlo tan claramente con un duer, alguien que lo que le gusta es hacer que esté totalmente asociado a que las matemáticas también tienen mucho sentido y está muy conectado. Y bueno, las ciencias físicas es más evidente, pero ahí yo creo que es interesante esa conexión, porque tú lo ves eso junto. Luego estudiaste además actuariales, también una parte muy... Una escapatoria de las asignaturas que eran de alguna manera más de leer y de usar solo... Era una manera de conectar la mano y la acción con la cabeza. Y bueno, de hecho es que si estudio cualquier otra cosa lo tengo que escribir, lo tengo que esquematizar y tengo que inventarme algo, por lo que tangibilizo eso en algo un poco más aterrizado o llevarlo a un sitio donde lo soy capaz de ordenarlo en la cabeza y de esa manera digerirlo y asimilarlo. Sí, y es una gran base como para explorar luego otras cosas. Pero bueno, me has hecho tú pensar en esto, ¿eh? O sea, que eres tú el que me has llevado a esta reflexión con tus preguntas. Es que hay un concepto también que me parece muy interesante, que es el de... Bueno, tiene un poco relación, pero ya avanzando un poco a lo mejor en el tiempo, el de las habilidades multiplicadoras. La idea de que hay algunas habilidades como, por ejemplo, hablar en público, escribir, negociar, que multiplican el éxito de lo que sea tu propósito principal. Al final combinan muy bien con casi todo. Esa idea de decir, pues un piloto que además es un gran escritor y orador, o un chef que domina la psicología y la persuasión, pues al final hace un complemento muy bueno, ¿no? Y tu carrera, al final, tú has estado como metida en muchas áreas distintas, ¿no? Y has probablemente desarrollado capacidades o habilidades bastante diferentes a lo largo de tu carrera. Para ti, ¿cuáles son las más, las que han combinado mejor, las que más aportan ese punto multiplicador? Pues mira, la primera en la que pensé, y es más al comienzo de la carrera, yo creo que fue hablar inglés. Te va a llamar esto la atención. Cuando estás pensando, te digo, ¿qué multiplicador pensé? Al comienzo de la carrera, claramente fue, también tenía por ahí el alemán, pero para mí hablar inglés, trabajando en bancos internacionales, me abrió la puerta a hablar con muchas personas y a poder ayudar a muchas personas que sabían más que yo, que compartían su conocimiento para que yo les ayudase con el inglés, aunque parezca también a conocer a muchos clientes y ayudar a muchos clientes también de esa manera, ¿no? Y entonces el inglés era como, sobre todo el inglés, era una vía de crecimiento en ese sentido. Y ese fue un multiplicador claro al principio. Yo creo que en otros momentos un multiplicador claro ha sido la energía para hablar con muchas personas. Yo durante mucho tiempo he sido jefe de proyecto y tú sabes que cuando llevas un proyecto, un proyecto es una cosa que se está moviendo, estás llevando cosas, ¿no? Estás sacando cosas, estás poniendo en marcha iniciativas. Entonces, tú quieres transformar la realidad, pero transformar la realidad requiere de muchas personas avanzando en paralelo. Entonces, de lo que has dicho en una reunión por la mañana a lo que debe ser eso que hemos dicho por la mañana, lo que ocurre por la tarde cuando lo has hablado con varios porque tú has llegado a un sitio, pero te has quedado con hablar con otros cuantos que no estaban en la reunión que tienen que saber. Del feedback que te dan esos cuantos y lo que le vuelves a contar a los que has empezado la reunión requiere muchas conversaciones y muchas conversaciones en las que no sabes a dónde vas a ir, pero lo que tienes claro es que todos tienen que retroalimentarse de esas conversaciones para ir actualizando esa imagen de la realidad y hacerlo realidad al final. Y yo creo que ahí la siguiente fuese es tener la energía para tener a todo el mundo alineado. Y no era lo que yo decía, yo era jefe de proyecto a lo mejor o responsable de un proyecto. Yo no mandaba nada, pero yo ayudaba a que todos estuviesen en sincronización. Sí que me preocupaba por esa velocidad y eso quería decir que estás... Yo lo llamaba un poco a veces templar gaitas, que es, oye, tú toca un poco más, parece que esto no nos llega... Y entonces vas consiguiendo que todo el mundo a la vez avance y eso requiere esa capacidad de comunicación. Y para mí esa energía, porque era saber que nadie te decía algo para fastidiar el proyecto, sino porque necesitábamos eso también. Entonces tienes que tener el juego de llegar hasta el otro. Oye, parece que necesitamos también esto. Y entonces con eso vamos avanzando y vamos poniendo cosas y vamos haciendo que cosas ocurran. Ese es un multiplicador bastante importante. Ese sigue siéndolo, si me preguntas esa. ¿Y de dónde sacas esa energía al final? Pues de las ganas de hacer. Cuando tú tienes que conseguir que algo ocurra y sabes que necesitas que todos avancemos, pues va de eso. Yo ahí, ¿sabes una cosa que me gusta mucho? Yo siempre digo que mi título corporativo favorito es responsable del proyecto. Es el más bonito que hay porque no tienes ascendencia jerárquica sobre nada, pero necesitas hacer que todo se mueva. Es el product manager, ¿no? Claro, y entonces te olvidas de tener razón y lo único que intentas hacer es conseguir que todo el mundo tenga razón y que todo el mundo esté cómodo con esa foto en la que tenemos que salir todos. Y es para mí lo más interesante, la verdad. Y el resto de mi trabajo es un poco siempre lo mismo. Es eso, es conseguir que todo el mundo tenga razón y que se sienta parte de esa foto. Y luego sí que es verdad que el último gran multiplicador, Yon, y ya no te doy más el latazo, es escuchar. Es escuchar, que está un poco embebido en el anterior, pero es escuchar para entender qué te están diciendo y qué necesitan. Es el siguiente paso, ¿no? Es el quitarte tú del medio al final cuando te escuchas. Eso es. Y en general mi aprendizaje es que el 99,9% de las veces la gente te está diciendo de verdad lo que necesita, lo que cree que hay que hacer. No hay ninguna intención velada de conseguir otra cosa y de hacer otra cosa, sino que es así. Sí, es muy interesante porque al final eso yo lo veo muy conectado a la parte de negociar, ¿no? La negociación, no sé si has leído de un libro de Chris Boss que se llama Never Split the Difference, que habla de que al final la clave de la negociación es escuchar al otro. O sea, es ponerte todo el rato en la piel del otro constantemente, empatía total para sacar toda la información posible y así poder encontrar algo que en el fondo ganes los dos, ¿no? Es un poco la idea. Y él siempre dice, o sea, siempre critica mucho la idea esa de que en una negociación tienes tú que decir primero tu cifra. Entonces este dice, no, tienes que esperar, sé siempre el segundo. Entonces es como muy contradictorio con lo que te dicen otros expertos de negociaciones y tal. Pero ese libro, o sea, para mí es la pera y justo habla de escuchar. ¿Y cómo es Chris Boss, B-O-S? Es Chris V-O-S-S. Ah, V-O-S-S, vale. Sí, lo pondré luego en las notas de la entrevista. Muy bien. Y es never split the difference. Sí, es que es... De split, ¿no? De partir, no partes la diferencia. Claro, de nunca repartir la diferencia porque él se encargaba de resolver negociaciones con secuestros en el FBI y tal. Entonces, claro, no puedes repartirte dame dos y quédate dos. Entonces, si secuestras a alguien, pues casi que intentas que lo suelte, ¿no? Mejor ganarlo entero, sí. Entonces, esa es la idea. Muy bien. Vale, pues oye, entrando, yo creo que podríamos entrar ya un poco en la historia en ING, que hay como muchas cosas ahí interesantes. Y además entraste hace 22 años, 1999, un equipo pequeño que empieza a construirlo en España y que pasáis a 700 personas, ¿no? Desde un equipito pequeño hasta 700. En Banca Retail somos cerca de mil ya. Y en total somos unos 1.400, pero sí. En Banca Retail sí. Eso me pasa por leer cosas por ahí que serán más tiempo. No te preocupes, no pasa nada, también somos muchos. Sí, empecé antes de que el banco fue cuando el banco era un proyecto también. ¿Y cómo entraste? ¿Cuáles fueron los inicios? Pues mira, yo había hecho cosas de banca electrónica, o sea, es que esto es año 99, o sea, este es el año que nació Google. Yo trabajaba en City, que es un banco que en aquel entonces ya teníamos un sistema de email por satélite que se llama City Mail. Nosotros no sabíamos que eso era un email, pero era una cosa que ya llevaba años ahí, eran muy modernos en ese sentido. Y habíamos, yo trabajaba en banca, la llamamos mayorista, ¿no? Banca de grandes clientes y teníamos clientes que tenían procesos en los que les instalábamos líneas punto a punto para que ellos solos procesasen sus pagos. Eso yo lo había hecho hace años, ya luego yo ya estaba en otro área. Y entonces me llamó un antiguo compañero mío de City, que luego se convirtió en mi primer jefe en ING, y me dijo, oye, Almo, tú ya en cosas estas no estás interesadas. Y pensé, pues no, no, yo ya he pasado, ya estoy en otra cosa. Pero él me caía tan bien que pensé, bueno, pero ¿por qué no lo voy a escuchar? Si este tipo siempre me ha aportado muchísimo. Entonces le dije, pero cuéntame lo que haces. Y entonces a partir de ahí, pues lo hizo increíble, porque aparte de contármelo, me dijo, ¿por qué no te vienes un día y te tomas un café? Y según llegué a tomarme un café, me raptó. Y en una mañana me hicieron algo así como seis entrevistas. Y me quedé alucinada, me quedé alucinada del foco que tenían, del drive que tenían. Yo en ese momento tenía, yo creo que 27 años. Tenía en ese momento, llevaba clientes muy grandes de securities, pero teníamos, yo reportaba por una parte a los equipos de operaciones en España, pero luego a los equipos de clientes a nivel internacional. Entonces era siempre una tensión entre el servicio que querías dar a tu cliente y el coste que tenías que controlar en toda la parte de cleaning de securities de los clientes. Entonces cuando descubrí que en vez de tener que escribir, con la complejidad que yo ya manejaba en aquel entonces, que cada mail era como una partida de ajedrez, ¿qué escribías para que todos estuviesen bien, para sacar adelante lo que querías sacar para tu cliente? Te dice, no, no, pues nosotros hemos negociado con los holandeses, tenemos un presupuesto, tenemos que hacer este proyecto y tenemos que cumplir objetivos. Y dije, ¿y ya? O sea, y eso es todo. Eso es, bueno, pues me lo voy a plantear, porque en total tengo 27 años y si no hago cosas locas ahora y me meto en un proyecto que no conozco de nada, no lo voy a hacer nunca. Y así fue como decidí que me metían eso. Fue muy divertido, la verdad. Y de pasar de pensar en esas líneas punto a punto, a pensar en cómo diseñas un banco de clientes retail de cero, con procesos automáticos, bueno, pues ha sido todo un escalado también de esquema mental, por así decir. Es decir, también me gustó mucho pasar de hablar con grandes clientes a descubrir lo importante que eran cantidades muy pequeñas de dinero para los clientes, ¿no? Porque es su vida. Entonces pasas de hablar con directores financieros, con responsables de tesorería de grandes clientes, a hablar, ¿no? A tener letras, clientes que es su dinero de todos los días, como era el mío. Entonces también ese nivel de empatía y de conexión con las necesidades es bastante diferente. Es otro tipo de negocio completamente distinto y de propósito. Sí, sí. Y ahí además luego te metes a la parte de marketing y ahí se abre como otro mundo, ¿no? Que ahí hicisteis muchas cosas innovadoras también. Sí. Ahí en el banco mi jefa de aquel entonces me propuso contribuir en montar internet como un canal de relación. Ahí me hice un máster de marketing directo e interactivo. Yo creo que era el primer máster que había que fuese de marketing directo y la segunda parte de interactivo era lo interesante. Pero es que en aquel momento, esto es año 2001, no había mucho más en el mercado. No se sabía muy bien ni lo que era. No. Y eso me abrió la mente completamente en entender que ese modelo de relación directo y remoto lo que requería. Y ahí entendí que había una parte que tiene que ver mucho con servicio, pero una parte que tiene mucho que ver con los momentos de la verdad y en toda la plataforma de comunicación y de relación con el cliente en la que también marketing tiene una labor muy importante de crear unos valores en esa relación y una confianza. Y ahí, bueno, pues es una época muy bonita también. La verdad es que yo siempre pienso que he tenido el mejor trabajo del mundo. Además, si evoluciona en todo lo que ha sido metiéndote es lo interesante al final. Ahí también hablabas de los modelos de atribución y cómo en el marketing fuisteis como entrando en entender bien a través de los datos cómo funcionaba. Porque eso ahora en el marketing digital es algo habitual, pero en aquel entonces con la televisión, la respuesta directa, pues no se hacía. Era muy bonito. De hecho, teníamos gente buenísima, tanto en inteligencia de mercado como en marketing. Los holandeses nos dijeron, oye, está claro que necesitáis mucho más marketing para daros a conocer, pero entonces crecéis y lo hacéis bien. Porque tenéis que profesionalizar esto y medir bien en qué ponéis el dinero. Porque no os vamos a dar más dinero si no de verdad sabéis cuánto estáis trayendo. Y entonces, bueno, pues ahí en el equipo de marketing se empezaron a hacer cosas como poner diferentes números de teléfono en cada anuncio, en cada periódico, en cada radio o en cada cadena de la tele. El cierre era con un número de teléfono diferente. De forma que cuando los clientes llamaban, pues sabías dónde te habían visto. Sabías por el número que marcaban de qué tele o de qué periódico o de qué estación de radio venían. Entonces, con eso te permitía saber quién te traía más clientes nuevos, de dónde te llamaban más clientes antiguos. Y luego eso de repente empezó a cambiar. Porque de repente todo el mundo empezó a entrar en Google y poner ING y eso era como una caja negra. Entonces, ahí es donde empezamos a necesitar sofisticar muchísimo los modelos de atribución de contactos, que es como se llama. Todo eso, ¿no? Y utilizar herramientas estadísticas más sofisticadas. Crear series también a partir de los datos más complejas que nos permitan también relacionar más eventos y más cosas. Y luego también, bueno, pues relacionar también eventos y estacionalidades. Bueno, es muy bonito. Y luego hay un punto muy interesante que es el crecimiento, ¿no? ¿Cómo hacéis? Porque cuando eres un equipo pequeñito, o sea, es fácil que todo el mundo se sienta como involucrado. Al final que la gente sienta mucho los colores, ¿no? Y al final pueda pensar en la empresa en su conjunto y pueda... Pero luego cuando pasas a mil empleados, pues te empieza a ocurrir este problema del que se suele hablar del principal agente, ¿no? Que hay, pues al final un empleado, o sea, a lo mejor tiene un incentivo que no es el mismo que el que dirige esa empresa, o no es el mismo que el dueño de la empresa, ¿no? Entonces ahí se crean a veces incentivos contrarios. ¿Y cómo haces para que eso se mantenga cuando creces, no? ¿Qué cosas habéis hecho para intentar que eso se mantenga con el tiempo? Pues mira, lo que yo recuerdo que cuando éramos, tú sabes que la comunicación informal funciona muy bien en equipos, ¿no? De entre hasta 150, 200 personas no necesitas estructura de comunicación interna. Funciona el boca a oreja, vas contando, vas comunicando y eres lo suficientemente ágil, es un tamaño que va muy bien. Pero cuando empiezas a crecer más por encima de ahí, empieza a haber mucho reto en la comunicación, porque empieza a haber, no tenemos a veces cuidado con saber a quién tenemos que comunicar las cosas antes, hay gente que se molesta porque se entera por un pasillo de cosas que le impactan directamente, empiezan a ocurrir de alguna manera efectos no controlados de la comunicación o dejas de contar cosas que eran muy importantes y alguien se queda sin saberlo, con lo cual esa capacidad de coordinación y de impacto de todos a una se pierde. Y entonces empiezas a necesitar comunicar de otra manera. También por esa comunicación y por esa dinámica más en la que somos más, hay veces que pues no todos los líderes llegan a su gente igual, no tienes la misma capacidad de enganche con todo el mundo de conexión. Y entonces de pronto dices, oye, es que yo quiero seguir manteniendo este espíritu, es que yo no quiero cambiar eso, yo sé que tengo que crecer y tengo que escalar, pero es que ¿cómo sigo siendo como soy? ¿Cómo no pierdo mi identidad? Y entonces ahí hicimos una cosa que se llamaba el Leadership Adventure, que fue una idea, no sé a quién se le ocurrió, pero es una idea fantástica. Y entonces la idea era decir, oye, ¿cómo aprendemos de las grandes empresas que mejor cultura corporativa tienen? Y entonces ahí un grupo de gente de diferentes áreas se dieron una vuelta por el mundo. Se fueron a ver a Ikea, a Suecia, se fueron a ver a Dell Computers, que en aquel momento, esto es el año 2006, algo así, 2005-2006, algo así, teníamos siete años de edad. Una cosa así, se fueron a ver a, ¿cómo se llaman las Southern? ¿Cómo se llaman las, las, la, hay una, ahora no me va a salir, un nombre, unas, unas, unas airlines americanas que les tienen mucho cariño, la South, Delta Airlines, sí, sí, es Delta, es Delta, es Delta, sí. Se fueron a ver a una serie de compañías que eran famosas por su cultura corporativa y entonces se fueron a preguntarles, oye, ¿qué es importante para vosotros? ¿Qué nos podéis recomendar? Y de ahí salieron un montón de, no, salieron un montón de consejos y luego pues fue cuestión de, con todo lo que trajeron, ponerlo en marcha y hacer que todo el mundo... ¿Y cuáles, si tuvieras que decir los dos primeros de esos consejos así que salieron o de esos aprendizajes? Bueno, pues que, pues que, pues que, pues que hay que dedicarle mucho tiempo a la cultura y que hay que dedicarle tiempo a la comunicación de esa cultura y que además esos principios se viven y que tienes que vivirlos desde el, desde la selección para, y entonces empezamos a entrenarnos en cómo se hacen entrevistas de selección para buscar, más allá de las líneas que tienen un currículum formal, los comportamientos que hay detrás del currículum, ¿no? Y eso está mucho más en los porqués y en qué hay detrás y qué te motiva. Entonces empezamos a tener una vía de entrevistas mucho más profunda que iba mucho más a comprender quién eres y qué te mueve y por qué has hecho los cambios que has hecho en tu vida. Entonces, cosas que a lo mejor a priori parecía que era más donde buscábamos a alguien que fuese, que hubiese tenido una, hubiese sido muy persistente en sus estudios, que hubiese trabajado muy bien, que hubiese tener, empiezas a buscar los comportamientos que hay detrás y las motivaciones que hay detrás. Y a veces te encuentras gente que a lo mejor parece que tiene peor currículum académico, pero resulta que es que por detrás, pues estaba trabajando ayudando a su familia. Y empiezas a descubrir una serie de comportamientos que te, que son muy interesantes también para el equipo. Entonces trabajamos, ese es un ejemplo. Luego también en los modelos empiezas a trabajar mucho, no solo la selección, sino también la evaluación. Cómo tus modelos de evaluación no solo premian los resultados, empiezan a premiar la colaboración y ese trabajo con los equipos. Y lo mismo en las promociones. ¿A quién promocionas? ¿Cuál es el equilibrio entre unos y otros? Y entonces a partir de ahí empieza a salirte un modelo de seguimiento, desarrollo del equipo muchísimo más cualitativo, que está mucho más enfocado en esos comportamientos que a largo plazo se tienen que producir para que los resultados lleguen no matter what. Porque tienes unas dinámicas mucho más sólidas y una cultura mucho más arraigada. Porque tienes las personas adecuadas y porque tienen además la orientación en la manera en la que les guías en su desarrollo profesional mucho más adecuado a lo que quieres conseguir como equipo. Y ya asociado a esto, porque yo creo que la cultura además está muy conectada con las acciones concretas, ¿no? Más que con un tema de como de principios que se escriban en un papel, ¿no? Al final están las acciones concretas, los hábitos del día a día. Y me enviaste una foto bastante curiosa el otro día por WhatsApp, que era un desatascador, un corazón, una pelota, un reloj de arena y era la mesa, en teoría, de un comité de dirección. Y entonces es que nos cuentes un poco de dónde salió aquello y cómo era. Bueno, pues nuestra CEO en aquel momento, que era Karina Espilca, nos pidió a tres personas de su equipo que nos dijo, oye, no está fluyendo bien la dinámica del comité de dirección, contadme qué hacemos para tener una dinámica más fluida, que seamos capaces de sacar más cosas adelante y en la que además estemos, de alguna manera, tengamos una vía de comunicación más, la que nos tomemos en serio, pero menos en serio, en el sentido de que todo es relativo y muchas veces defendemos posiciones por lo que estamos haciendo, pero no va más allá de eso, ¿no? Entonces, bueno, intentamos trabajar en eso, lo hicimos la directora de comunicación, el director de recursos humanos y yo que estaba en marketing. Y pensando un poco en los que éramos y cómo estábamos, pues pensamos en eso. La pelota simplemente es lo que se lanza alguien cuando hace la pelota, cuando es demasiado adulador con el jefe. Esa era una pelota de goma espuma y eso no sé, estaba en una cesta en el centro de la mesa de la sala del comité de dirección y simplemente la cogíamos y nos la lanzábamos. Ves que es muy, que tiene un elemento de verdad muy de juego, porque estábamos convencidos, y lo estábamos todavía, de que el juego es un elemento desestresante que nos permite ser más creativos y encontrar mejores soluciones. Entonces, uno era ese. El corazón era cuando nos poníamos muy emocionales con algo, cuando en algo se nos iba un poco la mano, ¿no? Pues era ponerle el corazón a Almudena, que está muy emocionado. Y entonces el corazón era como, éramos todos, ejercíamos de conciencia externa de cada uno, ¿no? Entonces el corazón era como decir, te estás pasando, esto no es tan dramático, no es para tanto, ¿no? Y no está malo poner el corazón a tal, ese era el corazón. Un reloj era simplemente cuando alguien se enrollaba como Fidel Castro y queríamos ayudarle a darse cuenta de que ya su intervención se estaba pasando. Y luego lo único que era, que era lo que te contaba, que el único elemento positivo de todos los que teníamos era el desatascador, que era, si te fijas en todos los que te digo, eran todos muy visuales y el desatascador es feísimo. Pero era el único, claro, porque era cuando estás en un sitio en el que no vas ni para antes ni para atrás, cuando alguien logra darle una perspectiva, una visión a algo que nos permite avanzar, pues eso era él. Y entonces el desatascador era el máximo premio que te podías llevar, era ponerle el desatascador a no sé quién. Entonces tener eso enfrente de tu sitio era como... Pero bueno, era una manera de permitirnos jugar y si me preguntas, perder un poco esa seriedad que a veces nos bloquea y nos hace ser menos creativos. Y menos espontáneos en las dinámicas de equipo. A partir de ahora, en la siguiente parte de la entrevista, me gustaría profundizar un poco más, dar un paso más allá para entender bien la carrera de Almudena. Hay un libro de Steven Pressfield que lo pondré en las notas del podcast que se llama El camino del artista. Y es interesante como habla de que todos tenemos un camino del héroe y un camino del artista. El del héroe es el camino que recorremos antes de encontrar lo que realmente somos o nuestra auténtica vocación. Un camino lleno de dificultades en el que nos saboteamos a nosotros mismos y lleno también de épica. Está muy bien definido, por ejemplo, en películas como Star Wars, en las tres primeras, con la historia de Luke. Y George Lucas se basó en un libro que se llama The Hero with a Thousand Faces. Pero después, una vez superamos ese camino, llegamos a lo que Steven llama el camino del artista, en el que podemos centrarnos en producir el trabajo al que estábamos destinados, habiendo superado lo que él llama la resistencia y los problemas que nos imponemos a nosotros mismos. Y creo que, de alguna manera, Almudena está justamente en esa fase. Me gustó mucho la idea o el concepto que ella usa de escalar el liderazgo. Ese siguiente paso en el que ella descubre que liderar es dar valor a los demás y atreverte a perder la necesidad de control. Me comentabas que había un momento clave en tu carrera, que era un curso de liderazgo que hiciste en ING y que te diste cuenta de que, pues eso, esa parte como de delegar, de dar valor a los demás, que al final... De confiar. No hay que estar como... Sí, de confiar y no estar con el control de todo. De dejar a ser y no creer... O sea, de atreverte a perder la necesidad de control. Bueno, la historia, si quieres, simplemente, a mí me metí... Fue una especie de experimento sociológico. Nos cogieron a gente... Una jincana, ¿no? Fue un año, fue un año en el que nos... A unos cuantos de diferentes países nos hacen trabajar juntos y entonces nos ponen además un equipo de coaches alrededor y nos dicen oye, bienvenidos todos. La primera reunión es una semana en Ámsterdam. Vamos a hacer este curso de liderazgo y os hemos elegido a vosotros y entonces vais a tener un camino en el que ahora vais a trabajar un poco en vosotros como equipos y reflexionar un poco sobre la cultura de ING y qué creéis que falta y qué no falta. Después os vamos a dar un assignment en ING Turquía que era un banco que acabamos de comprar para ayudar al comité de dirección algo allí y la tercera fase es que vais a preparar a partir de todo eso vais a preparar y a partir de lo que os salga de todo este trabajo una sesión de seis horas con el comité de dirección de ING a nivel mundial para hablarles del liderazgo inspirador. Y entonces dices nosotros le vamos a decir a los super popes de ING en el mundo mundial lo que es liderazgo inspirador sí, sí lo tenéis que hacer. Entonces ahí ya ves las primeras reacciones hubo gente que decía otra vez me ponen a prueba esto me metéis en este curso me decís que es buenísimo pero otra vez vamos a acabar aquí en el ojo del huracán delante de expuestos a toda esta gente esto puede significar algo terrible para mi carrera o no tal. Entonces empiezas a trabajar estás una semana juntos y luego teníamos que de las cosas que definíamos juntos era cómo íbamos a trabajar en remoto porque esto era un curso todo el año en el que teníamos que tener sesiones de seguimiento quincenales y cada uno estábamos en un país con nuestro trabajo normal. Entonces bueno pues empezamos a trabajar llegamos a Turquía nos pasamos 15 días entendiendo el contexto del mercado turco entendiendo el contexto del banco que habíamos comprado en Turquía y preparando una presentación de estrategia de negocio para INEG en Turquía hasta ahí pues ya sabes tú lo que es esto es jugar contra reloj vas mucho peor llegas a Estambul mucho peor preparado de lo que pensabas porque tu día a día te ha comido todo y no te has preparado todo lo que querías entonces allí le echas más horas bueno más o menos y entonces ya llegamos al final de todo esto mientras pues yo tenía una una coach que era de la que me habían puesto ahí que te ha hablado ella que es esta Patrice Van Rimsday que me había dicho tú en qué quieres trabajar en qué quieres en qué quieres pensar le dije que quería trabajar en escuchar y ella me hacía preguntas que yo no entendía nada toda esa época fue para mí y John como decir para qué me han puesto a esta mujer que me hace preguntas en las que no tengo ni idea de qué le voy a contestar y no entendía nada con ella pero ella era tremendamente persistente en las conversaciones que tenía conmigo en las que yo no entendía nada y entonces ya vamos pasando todo eso y ya nos vamos acercando al final del curso y tenemos que no que seguir trabajando en remoto para preparar esa sesión con el con el con el management board que es como les llamamos de ING seis horas para hablarles de liderazgo inspirador entonces ahí lo que pasó es que cada uno estábamos en un país había un montón de gente que estaba estresadísima con esto y de repente quedamos en Amsterdam tres días antes de la presentación porque cada vez nos iban como retando más estáis más en remoto estos años 2013 yo creo que era estás más en remoto estás más lejos y entonces te obligan a planificarte mejor y a trabajar mejor con gente que no ves y entonces y esta mujer mientras haciéndome preguntas y diciéndome cosas y yo decía no tengo tiempo para esta loca haciéndome estas preguntas tan esotéricas todo mi trabajo en España y luego además este lío con esta gente y entonces aparecimos yo el día que teníamos que presentar ya tres días antes éramos menos de todos los que éramos pero el día el día de la presentación que quedamos en el edificio principal de ING a las nueve de la mañana empezábamos con ellos yo creo que era a las doce de repente ya aparecimos menos de la mitad de los que teníamos que ser gente que de hecho oye perdóname no puedo ir perdóname que tal y sobre todo los de Bélgica y Holanda que eran los que estaban cerca quedábamos solo yo lo decía yo siempre de alguna manera los frikis periféricos allí estábamos los que superasteis la prueba al final bueno estábamos ahí entonces dijimos bueno pues tuvimos que repartirnos más papeles porque eran seis horas que estaban bien equilibradas pero de pronto te das cuenta que te tienes que sentar y bueno pues yo me quedo con esto yo me quedo con el otro y tuvimos una reunión con gente bastante desafiante piensa que el año 2013 la crisis había sido en el año 2007 empezó en el 2007 en el 2008 ING había tenido una inyección de capital y todos esos años el banco estábamos en una fase muy estricta de repagar la deuda al estado holandés y lo conseguimos el año 2000 yo creo que un año o dos años después terminamos de pagar pero fue un ejercicio de estos de cuesta arriba entonces el board era un equipo de gente muy severa si me preguntas con un liderazgo muy autoritario porque lo que queríamos era salir de todo eso y poder retomar nuestros planes entonces cuando te presentas allí oye que vamos a hablar de inspiración pues te aseguro que yo pensé bueno nos vamos a matar entre que nos echan a patada entre que yo a estos no les conozco mucho que cada uno hemos estado en nuestros países entre los que los que hemos aparecido aquí pues ha sido un suceso aleatorio simple de por qué hemos acabado aquí estos 12 y no otros y por qué no nos hemos rajado nosotros y otros sí bueno yo pensé bueno pues vamos a hacer lo mejor que podamos esto es lo que nos han dicho ellos sabrán y entonces nos metimos en todo eso y llevamos toda la sesión las 6 horas y les encantó y les encantó y entonces cuando yo en paralelo pues imagínate lo que era tener a esta mujer a mi lado y luego ya pasó toda la sesión hicimos una reflexión y tal y volví a hablar con ella después y entonces ella de repente me dijo mira las preguntas que te he hecho todo este tipo han sido estas entonces quédatelas y dentro de una semana hablamos a ver con estas preguntas y las conversaciones que hemos tenido a dónde llegas y entonces mi conclusión John fue lo poco que confiamos los unos en los otros lo muchísimo que nos cuesta confiar tanto en los demás como confiamos en nosotros por esa por esa sensación de control que es falsa porque hemos empezado hablando de eso de que todo se mueve y todo se mueve y no hay control no tenemos control entonces es mucho más fuerte de alguna manera la inercia y la dinámica que creas con un equipo cuando le conoces y cuando le y cuando sabes lo que estás haciendo que el otro entonces a partir de ahí a mí me cambió la manera de ver el liderazgo y la manera de ver el trabajo en equipo entonces para mí es mucho más importante trabajar en crear un marco de trabajo en el que todos sepamos dónde nos movemos y dejar mucho más espacio para que los equipos creen y para mí la parte de escalado del liderazgo yo te diría que escala mucho mejor un equipo equilibrado aprendiendo sobre sus propios errores y avanzando que teniendo que pasar todo por un filtro de unas pocas personas decidiendo por todos y esa es la gran velocidad y ese es el escalado del liderazgo para mí es decir oye ¿cómo voy a ser más rápido en este mundo que cambia tan rápido? confiando en la capacidad y velocidad de aprendizaje de muchos a la vez que tienen un contexto claro y una misión clara que es lo que tenemos que crear en el global para que todos vayamos en la misma dirección y asegurando que lo estamos haciendo o intentando que todo pase a través de unas personas que son las que deciden y yo estoy convencida de lo primero de que el liderazgo que autoaprende delegado y en el que cada vez das más autonomía cada experto que es un modelo experto más pegado al mundo en el que vivimos funciona mucho mejor que un modelo de liderazgo más centralizado como podían ser las organizaciones más antiguas eso es un poco historia las antiguas al fin están más basadas en la experiencia en cosas que valen todavía pero ahora lo que hay que hacer es aprender y entonces esta mujer me ayudó a eso a descubrir la importancia de la confianza para acelerar el aprendizaje y para y para repartir la tarea que al final tienes mucho más impacto cuando la tarea está bien repartida la siguiente pregunta la siguiente pregunta era justo sobre coaches o mentores o cosas que te hubieran impactado entonces esta coach para ti entonces te ayudó a ganar esa confianza tú a entrar en cosas que no te habías preguntado o sea cómo te me abrió la cabeza me hizo a partir de sus preguntas me hizo pensar mucho en qué pasaba dentro de mí cuando era capaz de renunciar a cierto control porque ganaba confianza y qué necesitaba para reducir el control y ganar la confianza y cómo iba creando eso y luego ya en el equipo de dirección en España y también a nivel personal pues trabajamos mucho con otro coach que se llama Marcos Cajina que tiene una compañía que se llama Renewals y con Marcos he aprendido muchísimo a crear de alguna manera marcos de colaboración en confianza y eso tiene eso requiere por un lado una visión compartida requiere unos valores compartidos y requiere una agenda compartida y a partir de ahí tienes que empezar a dejar que esa agenda la desarrolle la implemente la ponga en marcha el equipo a quien le toque entonces tienes una parte que es esa y luego la otra que es muy importante ahí también es la eliminación de lo que llamamos el falso buen rollo o la complacencia que es oye todos sonreímos mucho para no decirnos la verdad pero tener un entorno de máxima confianza implica lo que permite también es tener un nivel de safety en inglés de seguridad que nos permite decir realmente lo que pensamos y presentarnos como somos y eso ya dispara esa misión compartida dispara esa visión compartida porque es auténtica y permite entonces que sí que ocurra ese high performance y luego que hay un desarrollo de lo colectivo pero hay un desarrollo personal que se tiene que dar como a la vez un paralelo es que si tú lo trabajas tú no puedes renunciar a tu control y eso es todo todos estos procesos son internos primero y eso en el equipo o sea tratáis de trabajar con coaches en general con más parte del equipo o lo trabajamos con recursos humanos y de alguna manera intentamos que cada uno nos quedemos responsables de nuestro propio crecimiento y lo que intentamos hacer con recursos humanos es crear un contexto en el que nos responsabilizamos de eso y llevar las conversaciones ahí hay veces que necesitas un coach pero hay veces que necesitas otra cosa dependiendo de donde estés y lo que quieras y confiamos mucho en que cada uno acabemos siendo dueños de nuestro desarrollo de nuestro crecimiento personal y profesional porque hay muchas cosas de estas que también te cambian a nivel personal sí, sí no vamos totalmente es que está conectado y siguiendo con esto sé que practicas también meditación como parte de este crecimiento claro como es parte además de todo esto me gustaría saber qué crees que te aporta la meditación y cómo lo haces o sea saber un poco cómo pues la primera te vas a reír porque yo creo que soy la peor meditadora del mundo entonces y entonces lo que he aprendido es que la meditación que es una práctica ancestral pues lo que hace es es entrar de alguna manera en un estado mental en el que conectas con unas ondas más largas del cerebro que emite el cerebro que son las ondas de la creatividad las cortas están más enfocadas en la operativa del día a día en cosas que tienes que hacer en tareas pero hay unas ondas más largas que son las creativas entonces los buenos meditadores lo que hacen muy bien es entrar en conexión con esas ondas más largas entonces entra en un estado de conexión con su creatividad y con eso de alguna manera con las oportunidades que hay alrededor y una conexión mucho más profunda entonces como yo soy muy mala meditadora porque tú sabes que yo soy de hacer y eso de estar parada haciendo no sé qué pues la cabeza se me va a algún sitio pues Marcos Cajina no sé cómo hablando de todo esto pues me habló de una especie de dispositivo que se llama Heart Mask no sé cómo se llama exactamente ahora te lo digo tengo Inner Health se llama algo así tengo la por aquí entonces tengo una especie de sensor lo pondré también lo pondré ahí en las notas por si alguien quiere probarlo pues se llama es un sensor que americano que conectas tienes una app en el móvil y luego conectas pues a tu móvil le conectas este sensor por el sitio por la toma de electricidad y entonces lo que hace es que empieza a alimentar ese sensor te lo conectas en mi caso a mi lóbulo de la oreja y empieza a medir mis pulsaciones y con eso conecta con la app y entonces eso empieza a guiar así muy para dummies si estoy respirando de la manera adecuada para entrar en una fase más profunda de concentración y meditación o no y eso me permite pues practicar eso todos los días y que me hace eso pues me hace lo primero no sé por qué estar en un estado mental que me permite ser más tolerante a los demás y abrazar más posibilidades que no se me han ocurrido a mí y perder sensación de control eso es lo que hace y regularmente y desapegarme un poco y ganar más perspectiva porque esas ondas lo que te hacen también es separarte más no quemarte con el día a día que es muy importante estar un poquito más separado para entender la perspectiva desde la que otros ven las cosas y conectar mejor con ellos ¿y lo haces todos los días? todos los días no pero tres o cuatro veces a la semana sí ¿y cuánto tiempo más o menos? pues hasta 25 minutos más de 20 seguro intento llegar a mil puntos porque lo sepas entonces depende de cómo de lúcida estoy o no pues son 15 minutos o son 25 la verdad es que yo creo que es algo que aporta que aporta mucho ese ganar perspectiva y poder ver tus problemas como de lejos es que te permite analizarlos de otra manera es como que no te agarras a ellos entonces se solucionan más fácil y ni te agarras a lo que te han dicho otros y conectas con los otros de otra manera también porque también los ves en perspectiva y te das cuenta que en el fondo no tienen nada contra ti que tienen una necesidad escuchas mejor o sea estás estás es como que te es un proceso de depuración mental interna es más fácil también ver las trampas que te haces o sea a veces porque es que hay cosas que si estás ahí como muy metido pues no te das cuenta de cosas que te estás haciendo ¿no? el otro día no sé dónde lo escuchaba esto pero hay una frase que me parece muy buena que era la gente que es muy buena resolviendo problemas se puede crear problemas falsos porque al final es tan bueno resolviendo problemas que claro pues te los creas porque ya así lo resuelves entonces ese hay mucha verdad en esa frase ¿no? al final hay todas las cosas en las que las que hacemos bien a veces tendemos a pues a intentar replicar algo y hasta que entiendes que eso está ahí pues lo estás repitiendo y lo repites no te das cuenta y el coger perspectiva yo creo que te permite te permite entrar es muy bueno eso que has dicho te lo quedo sí, sí eso es que eso de crearme problemas me voy a quedar con la pregunta ¿qué problemas puedo estarme creando? ¿qué problemas puedo estarme creando? claro, es que además si eres muy bueno resolviéndolos es que te va a encantar te va a encantar hacerlos y te va a encantar crearlos y ahora entraríamos en una fase final que es de a ver es una fase de preguntas rápidas que no tienen mucha conexión aparente pues que hablaremos o te preguntaré sobre el lecto lecturas, éxito, aprendizaje pero no hace falta que respondas de forma rápida o sea, la pregunta es rápida la respuesta no hace falta entonces la primera es ¿qué libro es el que más has regalado? puedes decir más de uno no, te voy a decir uno Essentialism esencialismo de y no me acuerdo cómo se llama es McGregor su apellido sí, lo pondré o sea, es McGregor algo así se llama es McGregor según el apellido Essentialism es y es un libro que es a donde yo quiero ir es de un poco el minimalismo ¿no? el de reducir esencialismo es 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 un poco el first things first que no, es un poco eso pero es como una guía práctica de esencialismo y a mí es un libro que me ha ayudado muchísimo porque yo te diría que yo soy todo lo contrario yo soy el ser más disperso que hay y para mí ha sido un muy revelador me lo leí y luego decidí que me lo leía más despacio y un verano me dediqué a coger apuntes y a reflexionar sobre él me hice hay unas pequeñas notas con dibujos y con tal y con cual muy divertido y lo tengo muy presente y no sabes cuántas veces aplico cosas de ese libro es eminentemente práctico pues la siguiente pregunta es ¿qué es lo último que te has comprado de menos de 100 euros que haya impactado de forma importante en tu vida en los últimos 6 meses o en los últimos pues mira te vas a reír pero te voy a decir que un depósito de gasolina y subirme a la sierra a pegarme una buena pateada muy bien y y me sentó muy bien necesitaba aire y necesitaba andar y soltar energía y y tomármelo las cosas de otra manera es una buena una buena escapada pues el siguiente la siguiente pregunta es si pudieras tener acceso al mejor experto o profesor de algo ¿qué sería? ¿qué te gustaría aprender? pues mira pues mira lo que estoy deseando hacer y no sé cuándo me voy a organizar para hacerlo es quiero hacerme un un curso de de pensamiento crítico de filosofía crítica algo así yo tenía conocí hace unos años a una tía fantástica que se llama María Ángeles Quesada que me dijo yo soy filósofa y y quiero hacer un curso de pensamiento crítico quiero llevarme quiero quiero retarme a mí misma quiero ser capaz de pensar de otra manera quiero meter más preguntas en todo lo que hago muy bien una buena respuesta pues oye quiero darte las gracias por la entrevista porque ha sido muy interesante o está siendo muy interesante yo creo que hemos tocado muchas cosas y ya pasamos a la última de la última que es cuál es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué pues pues en persona no soy capaz de pensar en nadie yo te diría que la palabra éxito en sí lo que me hace pensar es en relatividad y creo que el éxito es una palabra subjetiva yo la asocio más en mi caso a felicidad y creo que soy responsable de ella de mi felicidad y de reflexionar de cómo soy y cómo tengo que ser para ser feliz yo y hacer feliz a otros pues yo creo que es un punto perfecto para terminar o sea dejarlo en esa frase y ¿hay algo más que quieras decir o quejarte o pedir directamente a la audiencia? no solo decir solo aplaudirte John por esta iniciativa que cuando me escribió Carmen que de hecho por ejemplo a María Ángeles que esa la conocí por Carmen por Carmen Bustos también digo porque veas que luego el mundo es muy pequeño pues felicitarte por esto porque yo pensé que no iba a tener nada que contarte y luego me has puesto a pensar y bueno hay un par de cosas que a lo mejor pueden ayudar así que muchas gracias por pensar en mí pues me alegro gracias a ti si te ha gustado la entrevista puedes suscribirte al podcast en Apple Spotify o en tu plataforma favorita o mejor todavía comentaselo a tus amigos familiares y conocidos y recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio ión iónico punto com recibirás además un email con los libros y podcast que he escuchado y leído durante el último mes puedes encontrarme en twitter en arroba ióncuervas con v y m al final y un saludo muy especial para Craig Lawless en la producción del podcast de la producción y un saludo en el próximo mes